Hola, mis amores bellos, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Bueno, yo aquí, Judy, la diva del tarot. Vine a responder a esos chats pendientes. Pido disculpas. Yo sé que me estoy demorando mucho en estos días, pero bueno, ustedes entenderán. Tuve ausente un poquito y he estado cargada de mucho trabajo y, bueno, situaciones personales también. Bueno, Andrea, me voy contigo. Andrea Sánchez. Hola, Judy. Martina es chabón de Capricornio. Ayer hablamos. Habíamos quedado en vernos. Y conocernos. Pero ahora me pidió tiempo para pensarlo. Realmente no sé qué hacer con esta situación. ¿Qué va a pasar entre nosotros, Joe Pisis? Vamos a ver, mi amor linda. Vamos a ayudarte en esta situación con Martín es chabón. Muy inseguro este hombre, ¿oíste? Muy inseguro, mami. Bueno, vamos a ver. Cuando la otra persona no toma decisión, la tomas tú. Recuérdate de esas palabras siempre. Vamos a ver. Aquí te sale ahora mismo una persona que está divariando. No tiene claro lo que quiere. Está pensando y es situaciones que ha vivido en el pasado. Esta persona viene con una frustración de su vida anterior. Aquí parece que hay una persona muy fuerte todavía en su vida. Puede ser hasta su mamá. No me habla que es alguien amoroso. Pero esta persona sí tiene sentimientos por ti. Eso le perturba un poquito. ¿Oíste lo que siente? No sabe lo que es, pero sí. Tú le gustas mucho y te valora. Pero también hay otra persona que puede estar influyendo. Que no ha soltado algo de su pasado. No sé qué te dirá él. Pero mira, vienen soluciones. Viene alegría para ti. Ustedes vienen con conexiones. Por eso tú no lo puedes soltar, ¿oíste? Ni él te puede soltar a ti. Espérate un tantito. Vete con cuidado, pero con calma. ¿Ok, mami? Porque las cosas tienden a mejorar. Aquí te salen muy bonitas esas cartas. Ahora mismo él está así. Como tú dijiste, que no quiere saber nada. Está pensándolo. Bueno, tú también tómate tu tiempo. Claro, tú tienes tu derecho también. Es algo que es permitido. ¿Ok? Tú también no presiones nada. Aléjate tú también. Él va a llegar a buscarte. ¿Ok? Te viene un cambio positivo para ti. Vamos a ver, mi amor. Vamos a sacarte una cartita aquí. Aquí dice prosperidad y abundancia. Mira. ¿Ok? Te vienen logros. Te vienen logros en esta relación si tienes paciencia. Y si quieres esperar. Claro. Eso depende también de lo que tú quieres. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Ahora me voy un péndulo desbloqueo para Norma Guzmán. Mami bella, mi amor linda. ¿Cómo tú estás, mami? ¿Me puedes limpiar con el péndulo, por favor? Yo soy Norma Guzmán Hernández. Claro que sí, mi amor. Vamos a ayudarte en esta situación en general para ti, mami. Vamos a pedirle al péndulo desbloqueo de caminos en lo que tú quieras, lo que está en tu mente en este momento. Mirando el video, eso vamos a limpiar para ti. Vamos a ver en tu relación, en tu situación. Cualquier cosa que te salga, yo te lo haré llegar. Vamos a ver, mami, mira, tú estás tratando de sanar, de estar tranquila y recuperar todo este tiempo. Ahí viene una persona. Puede ser alguien nuevo, puede ser alguien de tu pasado. Viene a hablarte de amor. ¿Oíste? Aquí parece que es algo que ha estado ausente en tu vida y que todavía está ausente en este momento. Pero esta persona piensa mucho en ti. No sé si fue tu pareja anterior. Tú eras casada con este hombre antes, ¿verdad, mami? Esta persona todavía ve esa separación, ¿oíste? Ve que hubieron situaciones súper problemáticas entre ustedes. Hubo un derrumbe, pero vienen cambios después, ¿oíste? Viene el logro y la victoria para ti. Esta persona, a pesar de que se lo encuentre, que va a ser muy doloroso, muy fuerte, arreglar esto que se ha roto, que se ha dañado tanto, viene con nuevas proposiciones. Mami, mira, yo te voy a dar un tiempo de tres. Vamos a esperar que sean semanas, ojalá que no sean meses. Puede ser el mes tres del año próximo. Es con un tres, donde viene movimiento para estabilidad. Esta persona te extraña mucho. Piensa mucho en ese tiempo que vivió contigo. La verdad que esta persona no te ha olvidado. Uy, te piensa mucho todavía. Yo creo que en otras cartas te ha salido lo mismo. Bueno, mami, vamos a desbloquear un poquito esta relación. Bueno, vamos a ver. ¿Tuve tu péndulo ahí? Sí. Bueno. Norma Guzmán, vamos a pedir por ti, mami. Por lo que tú piensas en este momento. ¿Por qué no pusiste para qué lo querías? Desbloqueo para ti. Piensa en este momento. Permiso, ¿me dan los guías? Sí. Permiso, ¿me da el péndulo? Sí. Bueno, vamos entonces a pedir desbloqueo. En cualquier área en tu vida, en lo que quieras trabajar, desbloquear, eliminar negatividades, trabajo, dinero, amor. Pon la petición, la intención en este momento. Que los guías están aquí ayudándote. Vamos a pedir liberación de energías que cargan, que dañan, que bloquean. Vamos a alinear el chakra, crown chakra, para ti. El tercer ojo, vamos a alinearlo para ti. El true chakra, vamos a alinearlo para ti, Norma Guzmán. El del corazón, alinearlo para ti, Norma Guzmán. El solaplexus chakra, vamos a alinearlo para ti. El sacral chakra y el ruchakra, vamos a alinear estos chakras para ti. Vamos a pedir desenvolvimiento, que se abran los caminos para ti y para la felicidad. Desenvolvimiento y florecimiento en cualquier área de tu vida que tú andes pidiendo y necesitando. Que se abran los caminos para estabilidad y felicidad, logros y éxito. ¿Cómo te salió ese 6 de basto? Mira, vamos a pedir esto a tu vida. Vamos a declararlo en el nombre de Jesús. Y así lo pedimos con mucha fe. Amén. Salud, prosperidad, amor, dinero. Amor, mucho amor, comprensión. Amén. Mami, te quiero mucho. Tú sabes que sí. Gracias por siempre confiar. Esto de que tú estás siempre activa con los péndulos me da la respuesta de que te ayudan. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno, otras personitas que tal vez nunca han participado en esto puedan ver cómo ustedes se mantienen. ¿Por qué? Porque es muy bueno. Te ayuda muchísimo. Noelia, mami. Hola, Judy. Te hice caso en lo que me dijiste en las lecturas. Ay, 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 ay. En la lectura. Ahora quiero saber si Carlos está conmigo por amor o solo por la familia que tenemos. Porque nos reconciliamos hace poco. Él es Gémini y yo Capricornio. Noelia, tú eres Capricornio y Carlos es Gémini. Vamos a ver el amor, el sentimiento aquí de Carlos para ti. Vamos a ver, mami. Te voy a hacer la tirada de cinco cartas y te voy a sacar más, ¿ok? Porque esta es de siete, pero bueno. Esta tirada es de cinco, pero habla del sentimiento. De lo que realmente tú estás pidiendo. Que tú quieres saber el sentimiento de esta persona. Hubo reconciliación. Qué bueno. Tienen que trabajar en esta relación, mami. Ahorita. Ambos. Vamos a ver. Y qué bueno que te llevaste de mí. Ustedes saben que pueden dar su testimonio. Siempre y cuando te ayudo. ¿Ok, mami? Vamos a ver. Mira. Tú estás ahora mismo queriendo buscar tu felicidad. ¿Ok? Sea para bien o para mal. Tú quieres con esta persona. Tú quieres buscar tu felicidad. Quieres encontrar esa tranquilidad, esa paz. La relación. Mira. Aquí te veo de frente a estos cambios. ¿Ok? Te veo muy de frente y dada. La reina de basto. No necesariamente tú tienes que ser basto. Aquí puedes ser una persona que esté influyendo positivamente en tu relación. O eres tú. Tu característica. También tú tienes. O él una. Un. Este. No necesariamente tiene que ser tu signo. Tú dices que tú eres Géminis. Y él es Capricornio. Puede ser un ascendente sol luna. Puede ser una persona que esté ayudando en esta situación. Él está de frente. Ustedes salen como pareja. Oíste. ¿Qué es lo que él quiere? El buscar felicidad contigo. Un florecimiento. ¿Ok? ¿Qué viene para usted de propuesta? Sí, mami. Cuidado con embarazos. Si tú no quieres quedar embarazada otra vez. Mira. Esto es algo que se ha ido moviendo lento. Pero mira. Te llega la comunicación. La reconciliación. La luz en el túnel. ¿Ok, mami? Así es que te esperan cosas muy bonitas. Aquí parece que se dañó la relación por alguna situación que se metió en medio. Hubieron opciones en el pasado. ¿Ok? Pero las cosas parece que están ahí, ahí, ahí. Agarrando otra vez. Qué bueno. Vamos a ver qué te dice el oráculo de las brujitas. Hoy día de Halloween. Vamos a ver. ¿Qué te dice el oráculo de las brujitas? Ay, ay, ay. Vamos a ver. Afirmación por healing. Mira. Trata de sanar las heridas que esto te causó en tu corazón. Para que puedas avanzar de una manera bonita, sabia. ¿Ok? Con firmeza y estabilidad. Si vas a darte una oportunidad otra vez. Hablen. Y ambos pongan de cada uno, de la parte de cada uno para no volver a tambalear. Más para que ustedes se mantengan firmes. Ambos. ¿Ok, mami? Te salen muy bonitas las cartas. Y hay sentimientos. Sí, esta persona está de frente a ti totalmente, mami. Oye, te queriendo recuperar eso. Bueno, vamos a ver. Pendiente naranja no decir nombre, solo María. Mami bella quisiera saber si mi futuro podré ser madre. Si Dios me permitirá tener esa bendición en mi vida. Quiero saber si vas a ser madre. Vamos a ver, mami. Vamos a ir al punto. Tú quieres saber si vas a lograr ser madre. Vamos a ver, mami. María. Tú quieres saber si vas a poder ser madre. Vamos a ver. María quiere saber si vas a poder ser madre. Sí o no. Es un sí rotundo, mami. Tienes que luchar un poquito por esto, pero sí lo vas a lograr. Oíste, vienen avances. ¿Para qué? Para eso mismo. Tienes que cuidarte. Oíste, cuando quedes embarazada. Yo veo un 10. Ojalá que no sean 10 meses. Ojalá que no sea el día del mes próximo, del año próximo. Ve un 10. Entonces, tienes que cuidarte. Ok, cuidarte. Vamos a ver. Una cartita de las brujitas para ti, María. Vamos a ver qué te dicen sobre esta situación de tu embarazo. ¿Qué te dicen sol y estrella? La claridad total, el florecimiento y la felicidad. La luz en el túnel. Después de tratar tanto, lo logras. Sí vas a poder ser madre, mi predicción para ti. Sí lo vas a lograr. Vamos a ver ahora. Me voy con Erika HC. Mi bella. Hay reconciliación con Miguel Ángel. Leo. O es que ya me olvidó. O está con otra persona. Se alejó de mí por otra persona que temía. Tú estás preguntando. Hoy de Soy Aries, Dios te bendiga. Siempre a ti también, mami. Tú sabes que yo te adoro. Se alejó de mí por otra persona que tenía. Vamos a ver. Tú estás haciendo preguntas. Ok. Vamos a ver, Miguel y tú, Erika. Vamos a ver, mami. Él es Leo. Y tú eres Aries. Erika es Aries y Miguel es Leo. ¿Qué viene para ustedes? Vamos a ver si viene una reconciliación. Mira, supuestamente tú eres la culpable de lo que pasó. No sé lo que pasó entre ustedes, pero él te ve culpable a ti por algo. Te ve una mujer muy fría, muy dominante, muy fuerte de carácter. Tú sabrás. Claro que sí. Claro que sí. Vienen soluciones y reconciliaciones. Ahora mismo hay mucha tristeza aquí. Noches sin dormir. Muchas incertidumbres. Muchas, ¿verdad? Pero mira, logran la estabilidad. Ay, mami. Te llega una felicidad pronto. Te sale un 10 también, de 9 a 10. Vamos a ver qué pasa. ¿Oíste? Ojalá que no sean meses. Ojalá que sean días o semanas. Pero sí, viene una estabilidad para ti. Viene una felicidad. Vamos a ver qué te dicen las brujitas a ti, Erika, con él, con Miguel Ángel. Prayers and witches. Mira, pídele a Dios, pídele a tus guías y ten fe. Ok, ten fe de que estas cosas se van a resolver para bien para ti. Sí, vienen avances. Él no te ha olvidado. Él pensa mucho en ti. Noches sin dormir. Ok. Juanita Flores. Hola, Judy. ¿Habrá reconciliación con mi pareja? Erick Morales. Tú eres Juanita Flores. Presiento que tiene alguien más. Vamos a ver, mami. Vamos a preguntar a sí mismo si viene una reconciliación para ustedes. Y si hay alguien más que se presenten aquí en las cartas, que nos den esa información. Vamos a ver. Juanita Flores pregunta si va a haber reconciliación con Erick Morales. Erick Morales y Juanita Flores. Juanita Flores, tú quieres saber si hay alguien más en medio también. Vamos a ver, mami. Hubieron cambios. Alejamiento. Él viene con noticias. Avance. Amor, te ama este hombre. Él está mirando cómo avanzar. Si quiere avanzar y lo va a hacer en dos. Vamos a ver qué pasa de aquí a dos semanas. Vienen propuestas. ¿Qué fue lo que influyó en el final? ¿Por qué? Sí, mami. Otra persona en medio. Yo no creo que era mucho otra persona. Más bien fue un consejo que los perturbaron. Le bloquearon su pensar, claro, acerca de ti. Puede ser otra persona. Alguien de su pasado o alguien que influyó. Pero todo se va a solucionar. Date tranquila. Mire, él no le está pasando nada bien. Ahí está. Aquí hay mucho dolor y mucha tristeza. ¿Ok, mami? Un consejo de las brujitas. Vamos a ver. Cuando tengas el momento de hablar, habla. Exprésate. Te están diciendo que es el momento. Cuando lo tengas, habla. Exprésate. Pon tus límites. ¿Oí? Claramente. La pisianita. Mi amor, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Ay, Dios mío. Esta niña tan hermosa. Hola, Judy. Yo le doy un abrazo. Mi persona especial se alejó sin darme explicaciones. Y sin tener ningún problema entre nosotros. Estábamos muy bien juntos. Quisiera saber por qué se alejó. ¿Y si me volverá a buscar? Él es Tauro y yo soy Pisi. La primera carta es tu respuesta. Vamos a ver. ¿Tú quieres saber la pisianita? Tú eres Pisi. ¿Tú quieres saber por qué Tauro se te alejó? Vamos a ver, mami. Vamos a ver por qué Tauro se alejó de la pisianita. Vamos a ver, mami. ¿Qué te dicen tus guías? Van a dejar un poquito más. Aquí se volteó uno. Vamos a ver. Mami, esta persona parece que se le fueron las ganas simplemente. Eso es lo que estoy mirando. Vamos a ver. Tauro. Dejó de avanzar. Perdió el deseo de avanzar. Te ama. Tiene mucho sentimiento por ti. Está pensando en un regreso. Y si lo va a hacer la relación de usted, devuelve otra vez. Él está muy frío en este momento. Dale su momento. Dale su tiempo. Aquí hubieron ciertas mentiras. No te lo voy a ocultar. Hubieron mentiras que dañaron la relación. Hoy te engaño, traiciones. Claro que sí. Sí hubieron, mami. Pero él te ama. ¿Ok? Y él va a cuidar de ti. Él no quiere perderte. Esto se soluciona. Esto es un tiempo que pasa. Hay mucho sentimiento. Viene un nuevo comienzo con el Aztecoco. Ustedes tienen conexiones de vidas casadas. Vamos a ver qué te dicen los guías espirituales. En el Día de las Brujitas. Mira. Viene una magia. El universo te trae esa magia para que ustedes puedan lograr esto. Es como una bendición. Es como un regalo. ¿Ok? Mi Urca. Hola, Judy. Soy Tauro. Y él es Wilmer de Cáncer. ¿Cómo está con este rompimiento? ¿Qué siente por mí? Bueno, te voy a hacer la de cinco cartas. ¿Ok, mami? Vamos a ver. Mi Urca, tú eres Tauro. Y Wilmer es Cáncer. Tú quieres saber cómo él se siente acerca de este rompimiento entre ustedes. ¿Verdad? Esta separación, este alejamiento. Vamos a ver. ¿Cómo se siente él? ¿Cómo se siente Wilmer Cáncer con respecto al rompimiento contigo? Bueno, tú estás pensando mucho en el sentimiento. En lo que ustedes habían logrado. Ahora mismo en distanciamiento. Ambos están. Él está solo. ¿Ok? Él no está con nadie. Él tiene una frialdad. Está muy frío ahora mismo. ¿Ok? Los sentimientos de él están fríos. ¿Qué es lo que quiere? La estabilidad en la relación. Y la va a buscar. Parece que aquí han habido situaciones de mentiras y engaños. ¿Verdad que sí? Y él no se siente bien. Lo veo muy enojado. Se siente como un tanto traicionado. Está muy enojado por algo. ¿Ok? Pero ustedes vuelven otra vez a la estabilidad. Vienen la unión otra vez aquí. ¿Ok? Hay magia entre ustedes. Hay ese deseo de poder. ¿Ok? Y lo van a lograr. Es un tiempo que va a pasar. Simplemente estate tranquila. Y mi predicción es que viene el balance también. ¿Ok? Vienen cambios muy positivos para ti. ¿Ok? A pesar de lo duro, ustedes van a lograr esta estabilidad. ¿Ok? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a sacarte una cartita ahora de tus guías. Niurka. Vamos a ver. Mira. Give love. Da amor y eso recibirás. Recibirás. Traten de aclarar las cosas con amor. Con calma. Con paciencia. Traten de llegar a un entendimiento. ¿Ok? Porque hay que haber amor. Lilia Guerra. Hola, mami bella. Quiero saber si mi personita especial, yo tiene otra persona en su vida. ¿Me volverá a buscar? ¿Me extraña? Gracias, mami linda. Ay, yo te adoro, mi amor. Vamos a ver. Yo le quiero tanto a todos ustedes. Dios mío. Ay, Dios. Cuánto amor. Yo vivo ese sentimiento. Cada vez que... Ay. Yo siento esas palabras tan lindas de ustedes hacia mí. La verdad que me llenan mucho. Gracias por tanto. Gracias por tanto, de verdad. A veces uno simplemente necesita esa palabra de... De amor, de apoyo. Gracias, de verdad. Vamos a ver, mami. Hola, mami bella. Quiero saber si mi personita especial ya tiene a otra persona. No diste el nombre ni nada ni el signo. Pero bueno, piensa en esa persona ahora que yo estoy barajando, mami. Es bonito. Es bueno que lo hagan para más conexión. ¿Viste? Mira, esta persona está tratando de sanar. Se fue de tu vida porque algo no estaba bien. ¿Ok? Pero va a buscar esa reconciliación. Aquí hay amor verdadero. Viene con una propuesta para ti pronto. Viene a ofrecerte. Viene un nuevo comienzo para ustedes. ¿Viste? Viene una nueva aventura para ustedes. Una nueva oportunidad. Ojalá que lo puedan aprovechar, mami. ¿Viste? De una manera bonita. Aquí te sale afirmación y aceptar. Acepta y afirma lo que tú quieres. Acepta lo que hay ahora y afirma lo que quieres. Para que venga. ¿Viste? Afirmar lo que tienes ahora es un modo de aceptar. De decir, bueno, eso es lo que hay. Pero yo quiero esto y esto. Y yo sé que lo voy a tener. Afirmarlo. En el nombre de Jesús. Siempre y cuando sea para mi felicidad. La felicidad de esta persona. ¿Ok? A quién no decir nombre. Dorothy, mami, tan bella. Dime cómo te va. Estoy pensando en ti desde ayer. Y no te he mandado mensaje por estar ocupada. Hola, mami Judy. Acabo de regresar de mi viaje a México y me fue de maravilla. Gracias por su consejo. Quisiera saber qué pasará ahora. Qué pensó él después de nuestro encuentro. Yo era Eva de Capricornio y él será. Ay. Ay, 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 ay. Ay, mami, dije los nombres. Tú me vas a matar. Perdóname. No puedo romper el video. Ya es el final. Ay, Dios mío. Bueno. Vamos a ver, mami. Disculpenme. Vamos a ver. Bueno. No dije los apellidos. Gracias a Dios. ¿Verdad? Vamos a ver. Tú eres Capricornio y él es Libra. Vamos a ver. ¿Qué va a venir ahora para ustedes después de ese encuentro? Bueno. Él está pensando mucho en la situación. La reconciliación se quedó de feliz, muy feliz. Vienen nuevos encuentros entre ustedes. Cuidado porque aquí yo veo que alguien va a querer salir. Pero viene una reconciliación. Viene un momento ahora pasivo. Donde aquí parece que él está mirando como para situaciones que todavía él vive en su vida. ¿Ok? Algo que tal vez no te ha dicho si se robó o no. Yo no creo. Y él va a estar dándole lugar a esto. Como a pensar y a tomar decisiones. Pero ustedes vuelven otra vez. Yo veo viaje y encuentro. Mira. Viajes. Hablando de viaje y mira. ¿Oíste? Vete despacio. Él quedó encantado con esto. Aquí te dicen. Learn from life. Aprende de la vida. ¿Ok? Aprende de la vida. Lo que quiere decir es que esta relación te trae una enseñanza. Algo aquí tú tienes que aprender. Disfruta el momento. No te estanques. Deja las cosas fluir. Bueno. ¿Qué les puedo decir, mami? Que yo te amo a ti también. Tú sabes que te quiero mucho. Y bueno. Ya creo que terminé con los chats pendientes. O aquí me falta una niña. Déjame ver. Mami, yo hablo de poco contigo. Dorothy. Participar en... Ok, Rosa. Yo, Vicky Libra. Pregunto por Álvaro Capricornio. ¿Cuáles son sus verdaderos sentimientos? ¿Pagará el próximo directo o el otro interactivo? Cualquier... Y ya tiene otra pareja. Esta relación va en serio. Ok, vamos a ver. Vicky, tú preguntas por él, ¿verdad? Tú eres Libra. Pregunto por Álvaro Capricornio. Vamos a ver. ¿Cuáles son sus verdaderos sentimientos e intenciones? Porque aún busca escribirme con cualquier pretexto. Él ya tiene otra persona. Esa relación va en serio. Vamos a ver, mami. Vamos a ver. Yo no voy a buscar a la otra persona. Yo te voy a mirar a ti con él. Qué bien. Ahí me va a salir cualquier situación. Cualquier aviso. Cualquier consejo. Ahí te la van a dar. También te voy a dar un oráculo. Vamos a ver los sentimientos. Las intenciones, ¿verdad? Vicky Libra pregunta por Álvaro de Capricornio. Vamos a ver. ¿Cómo te sientes tú? Bueno, queriendo saber. ¿Verdad? Tú quieres buscar tu felicidad. No quieres estancarte. Esta persona va a estar de frente. Y está de frente. Como tú dices. Sí, mami. Esta persona tiene sentimientos por ti. Te ve como una amiga. ¿Ok? Ahora mismo te está mirando como una persona importante para él. No está seguro de lo que todavía quiere. Sabe que quiere contigo. ¿Verdad? Mira. Cama. Mucho deseo y pasión. Hay sentimientos, sí. De repente se aleja, ¿verdad? Pero vuelve otra vez a ofrecer. Movimientos rápidos. Vienen en el futuro. Cambios positivos. Él va a tomar decisiones. ¿Oíste? Le va a costar. Pero va a lograr. Vienen después propuestas. Si tú tienes... Mira. Te lo voy a poner de esta forma. Esto viene lento. Si tú tienes... Si tú perseveras. Tienes paciencia. Fe. Sin estancarte. Conocer gente. Sal. Tú vas a lograr esto. Pero tienes que ir despacio. Deja las cosas fluir. ¿Ok? Ese es mi consejo para ti, Vicky. ¿Ok, mami? Vamos a ver qué te dicen las brujitas hoy día de Halloween. Vamos a ver. Aquí te sale la transformación. Mira. Vienen cambios. Wow. Para mí. ¿Verdad que sí? ¿Qué te dije? Que te vienen cambios y transformación. Viene un cambio positivo para ti en tu relación. Te tienes que esperar y tener paciencia. Así que nada. Que te quiero mucho. Gracias por confiar. Lo vemos pronto en un directo con Judy. Vamos a tratar esta semana. Aunque sea mañana o pasado. Ahí le... Ten pendiente a la comunidad. Que ahí se va a avisar temprano en el día. Así que bueno. Que le puedo decir que los quiero mucho. Un beso. Dios me lo bendiga. Cuidarse hoy día de Halloween. Y tener cuidado con esos niños afuera. Salir con ellos y tener mucha precaución. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Dios me los cuiden. Un beso a esos niños hermosos. Cuidado y protección. Que Dios me lo ampare de todo mal. De toda situación negativa. Dios me lo acompaña. Los quiero mucho. Hasta la próxima.